Atalaya Atalaya inauguró el viernes último la Plaza Mayor, cuyo diseño se combina entre la modernidad y lo autóctono, la misma que estuvo a cargo del alcalde provincial de Atalaya y autoridades regionales. Esta Plaza Mayor, aprobada en sesión de consejo, tiene nuestra verdadera identidad, tiene asánicas, asénicas, tiene gines, tiene chitivos, tiene una tinaja bonita y eso representa nuestra identidad de nuestros antepasados. Acá vinieron ellos y acá estamos nosotros. Gracias al trabajo que hicieron ellos por nosotros. La Plaza Mayor de Atalaya es una obra que enorgullecerá a los que aquí vivimos, pues es una combinación sobria entre ingeniería, arquitectura e identidad cultural, dijo el alcalde provincial de Atalaya durante su discurso al momento de entregar la obra. Esto nos va preparando para la industria sin chemenea, como es el turismo, añadió la autoridad de DIL, agradeciendo al gobierno regional por también impulsar el turismo en la provincia. Esa bonita obra como la obra del bulevar que nos va preparando poco a poco para una industria que vamos a entrar dentro de poco que va a ser la actividad principal que es el turismo. Como se recuerda, Atalaya fue constituida mediante ley 29.845 como la segunda ciudad de la región Ucayali. En los últimos años, esta ciudad viene experimentando un crecimiento económico y social merced a las gestiones que sus autoridades realizan en todo nivel.